Hay luces encendidas y cabezas apagadas y noches que respiran, estamos atrapados bajo el cielo como gatos, entre edificios raros mentiste, con tus ojos como mienten los amantes cuando no hablan, dijiste que guardabas tu vida en una caja con cinco pola no estés enfocado y como las canciones más tristes de tu vida en días que se rompen y como tu equipaje volando en otro avión así me sentiré cuando te vayas